Facilitar el seguimiento del glioblastoma, el cáncer cerebral más letal. En ello trabajan desde hace más de una década estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Su último desarrollo es Oncohabitats, una plataforma web que permite a los clínicos saber con más precisión la situación real del paciente afectado por este tumor. Es una plataforma que es muy sencilla de utilizar, simplemente lo que son los radiólogos, pueden subir lo que son las imágenes típicas de los protocolos utilizados en clínica y a partir de ahí lo que le damos es un informe totalmente automático con los diferentes hábitats, las mediciones y las estadísticas para indicar si ese tumor está indicando una alta agresividad, una baja agresividad basado en nuestros hábitats. Esta herramienta permite obtener diversos biomarcadores vasculares y ayuda así a un mejor diagnóstico. Nos da muchísima más información de manera que estos biomarcadores que estamos sacando de vascularidad vemos que están relacionados con muchas otras características del paciente, como puede ser la reacción que va a tener a un tratamiento o incluso las mutaciones o el perfil molecular que puede presentar. Y eso únicamente utilizando las imágenes de resonancia magnética típicas y la inteligencia artificial desarrollada. Onco Habitat ha sido validada por siete hospitales europeos en el primer estudio clínico multicéntrico promovido por la Universitat Politècnica de València, un paso de gran importancia para su implantación en la práctica clínica. El protocolo básico es el mismo a nivel internacional, pero sí va a haber muchas variaciones en cuanto a la adquisición de imagen o en el simple tratamiento de los pacientes en función al hospital en el que nos encontremos. Entonces encontrar una metodología que sea robusta frente a esas variaciones es importante para que pueda extrapolarse a los hospitales y no solo se quede en la universidad. Los resultados del estudio liderado por la UPV han sido publicados en el Journal of Magnetic Resonance Imaging.